Por ejemplo, en el Gatoruga te ponen Crouching Star, ¿sabes? Sí, es eso. ¡Uh, qué bonito, tú! Ahora sí tiene color de shaper. Sí, bueno, pero tú sabes el bloqueo que se ha metido este tío allí de la regleta esta. Sí, sí, pero que digo, por lo menos hay algo, ¿sabes? Yo pensaba que iba a subir por la nada. Pero digo, bueno, pues no. No sé, ¿ves? ¿Tan caro? Bueno.